Y amigos dejamos Uruguay y nos vamos a Europa que es otro de nuestros viajes clásicos que también tenemos pero en este caso en el mes de marzo y tienen la posibilidad de conocer países como España, Francia e Italia con uno de nuestros viajes justamente acompañados visitando las principales ciudades y uno de estos países que también visitaremos es nada más ni nada menos que Suiza así que si les parece los invito a ir a Ginebra, orillas del lago Le Mans su casco antiguo realmente conserva una arquitectura medieval encantadora y es bien famosa además por sus impresionantes fuentes de que tiene justamente el lago como pueden ver está rodeada de montañas con paisajes que son realmente muy muy bonitos y que esto nos permite obtener un montón de postales y conocer un poquito más sobre la historia de este magnífico lugar Llegamos a Suiza Sí, ya estamos en Suiza, hemos llegado a Ginebra hace un día espectacular Suiza nos recibe con buen tiempo y una maravilla estamos rodeados de naturaleza, el lago Le Mans, aquí en Suiza, belleza de país Hoy para mí es un día espectacular porque digo bueno he estado en muchas ocasiones pero en general te quiero ser honesto, nunca tengo un día tan lindo, un paisaje tan bonito como el que estamos viendo hoy Sí, es difícil porque es cierto que aquí, bueno en Suiza, en la zona alpina suele estar nublado casi siempre el último es un día de postal, tenemos el típico día que se aprovecha para hacer las fotos que luego se venden en las postales y tenemos un día de primavera ya, hemos entrado en la primavera, espectacular ya se escuchan a los pajaritos ya cantando, las flores empiezan ya a surgir y una belleza de día, una belleza Pues en Ginebra lo importante, primero la foto del lago con el famoso chorro de agua que en francés sería le jeto, que es algo muy icónico de la ciudad y que luego han copiado muchas ciudades, porque aquí fue la primera que se hizo entonces una foto del lago con el jardín inglés y también la parte histórica de la ciudad el barrio antiguo a las personas que les gusta caminar no es muy grande, es chiquitito, pero tiene unas calles estrechas, muy bien cuidado ya saben que los suizos, gente muy organizada y es precioso con esa catedral de San Pedro calvinista, es hacer un viaje al pasado y bueno, tenemos el encanto, yo creo, como dicen algunos amigos suizos que es el encanto del sur de Europa con la organización suiza, que es perfecta Ginebra es la es decir, como el centro de operaciones de estas marcas de relojes famosísimas buenísimos los relojes, hay todo tipo de precios pero el reloj suizo, lo que es la maquinaria de ese reloj llevan siglos haciendo relojes los suizos, ¿no? saben del tema, ya, después de 500 años yo creo que ya conocen un poquito es algo que todavía no han podido copiar los chinos, de momento algún día conseguirán y aquí es el centro, es el centro de la relojería definitivamente es la ciudad de Ginebra y encontramos la mayoría de las marcas acá bueno, como también el chocolate es otro de los fuertes de este lugar yo creo que me voy a ir a comprarme algún chocolate y también a tomarme algún chocolate, ¿no? porque hay para las dos opciones sí, aquí también el chocolate en Suiza Suiza es uno de los países famosos en Europa por su industria chocolatera entonces hay muchas marcas famosas quizás una de las más conocidas es Lindt y luego también los Toblerone los famosos Toblerone, ¿verdad? que ahora tienen un problema porque se quieren salir de Suiza Suiza no les deja ya utilizar la imagen de las montañas suizas tendrán que utilizar otra imagen porque se quieren marchar a otro país y también es buenísimo el Toblerone, el chocolate, es la verdad que aquí la marga un dulce más allá de la imagen, yo creo que a esta altura los que nos gusta el Toblerone lo vamos a encontrar con la montaña o sin la montaña así que vámonos a tomar un cafecito por ahí venga, vamos a tomar un chocolate y a disfrutar de este día maravilloso que es un regalo, un regalo de día y ahí vamos a por el chocolate, ¿no? vámonos venga amigos y suiza Pisa que es un país muy pequeño, que lo podemos comparar con un departamento de nuestro país para tener una dimensión de lo que es el conjunto de este país, que también tiene frontera con Italia, con Francia, con Alemania, y eso genera una situación laboral muy particular, porque tanto franceses, alemanes como italianos vienen todos los días a trabajar a este país, porque aquí el salario es prácticamente el doble de lo que es en otros países de Europa, pero vivir aquí es tremendamente costoso. Para que ustedes tengan una idea, yo les comentaba que perfectamente cualquier producto en una feria puede costar un 50, un 60% más, pero la vestimenta, la cotidianeidad, la educación, los servicios, todos cuestan prácticamente el doble que en otros países europeos. Por eso, para el europeo que vive cerca, es muy buen negocio venir, a pesar de que pierden horas en los traslados, su retorno salarial lo justifica, y entonces siempre van a encontrar por aquí a extranjeros trabajando en Suiza. Otra característica de esta ciudad es su calidad ambiental. Sin duda, los suizos han encontrado en el cuidado de la ciudad, han encontrado en el uso de los espacios abiertos y sus espacios verdes, un ámbito de calidad de vida bien importante. Ustedes van a ver que en todos lados hay muchas bicicletas, porque es otra característica que se viene dando en toda Europa. Ya no solo nos podemos encontrar con los ciudadanos holandeses o de los Países Bajos, que tienen una característica muy particular, porque la casi totalidad de ellos tiene más de una bicicleta en su propia casa, así que es el medio de transporte por excelencia. Pero en muchísimas ciudades vienen incorporando la bicicleta cada vez más a la cotidianeidad. Y en este país también se da, a pesar de que por los desniveles y la altura es bastante más difícil. Pero en este caso, Ginebra, que tiene un área más plana, ustedes van a encontrar muchísima gente trasladándose de un lugar al otro en bicicleta. Ginebra, que tiene un lugar al otro en bicicleta. Ginebra, que tiene un lugar al otro en bicicleta.